Agradecer de todas maneras al Ministerio de Cultura, a la Fundación FUDESIS, por este aporte y por este apoyo que hace a la cultura, en especial al grupo de Asna Sentir Cajiviano en sus 30 años. ¿Qué decir? Es algo fundamental y es un apoyo que se debe dar siempre a todos los grupos artísticos en nuestro territorio colombiano. Largos 30 años provechosos con la cultura y el folclor de nuestro país. Un proceso que se lleva con niños, jóvenes, adultos, para aprovechar el tiempo libre. Para fortalecer nuestra cultura y nuestras raíces dancísticas de nuestro territorio. Y es fundamental y es agradable estar en todos estos procesos. Es una experiencia agradable. Son niños que entraron a G30 años y hoy forman parte de nuestra sociedad. Aportando con su estudio a todas las artes y a todos los aspectos. Y que también con ellos tener sus retoñitos aquí. Porque gracias a este proceso y a todo el amor por la danza, también tenemos padres e hijos que están haciendo parte de este grupo de danza. Invitar a nuestra administración municipal y a todas las entidades que tienen que ver con la cultura. Para que apoyen todos estos procesos. Porque en ocasiones es difícil trabajar solos, es difícil trabajar solo con padres y niños. Y yo creo que el arte y la cultura tiene que tener parte primordial en todos estos estamentos. Porque de ahí depende todo el valor y lo que son cada uno de estos niños y de estos jóvenes. Es un excelente apoyo para nosotros, ya que nosotros queremos representar a nuestro municipio. Que el Rincón Musical de Colombia sea visto y representar de la mejor manera. Mi invitación es a que nos apoyen más y pues que los jóvenes que vengan a ser parte de esto. Que esto es un desarrollo muy bueno para nuestro pueblo. A mí me parece bien y para que todos los que están adentro de Caibío puedan aprender a bailar. Gracias al Ministerio de Cultura y Fútbol. Que adentren, para que aprendan a bailar. Es un espacio muy importante para la niñez más que todo y nuestros jóvenes. Y invitando a toda la comunidad para que lo integren a los niños, para que se hagan parte de este grupo de danzas. Y también agradeciéndole al Ministerio de Cultura y a Fundesis por ese aporte y apoyar a los niños. Son espacios muy importantes en nuestra comunidad, siendo Rincón Musical de Colombia. Y lo principal es que mis niñas están creciendo poco a poco. Unos están los grandes y la otra está en el grupo de los pequeños. Cajibío se informa con Yamir Noticias. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!